Bueno, muchas gracias a Maru y los organizadores de esta reunión. Es un placer hoy mostrarles los datos de nuestro ensayo clínico de terapia génica y ya van a ver cuánto tiempo nos llevó poder llegar a estudiar este ensayo en pacientes humanos. La primera diapositiva es simplemente para mostrarles el problema biológico que tenemos en tratar estos tumores. A la izquierda ven un tumor en roedores, este es un tumor en ratas, y ven la parte más azul del tumor. Pedro, ¿sabes qué? No se está viendo la diapo. Está todavía la del título acá. Acá dice que el screen sharing está pausado, que debe ser una cosa del lado de ustedes, ¿puede ser? Es suyo, me parece. ¿Cómo? Porque no está en presentación, Pedro, todavía. ¿Puede ser? Ahora, ¿qué ven? Ahora vemos la diapo 3. Main limitations to anti-tumoral immune responses. Esa vemos. ¿Esta la vieron? ¿Esta la ven? No. Ahora sí, las del corte del tumor. Ahora está en presentación. Ahí está, Pedro, dale, vamos. Perfecto. Bueno. Entonces, básicamente lo que ven, este es el tumor, la parte más azul, y después ven las zonas de invasión, que es lo que rodea el tumor. Y a la derecha ven prácticamente lo mismo. La parte más oscura es la parte del tumor, y la parte blanca son las zonas de infiltración del tumor. Lo que eso significa es que el cirujano puede eliminar toda esta parte interna del tumor, pero el tumor está invadiendo el cerebro normal. Eso no lo ve el cirujano, por lo cual no lo puede eliminar. Y ahí es donde el tumor va a reconstituirse en un plazo de 9 a 18 meses. Y vamos a ver cómo lo que estamos haciendo ahora interacciona con la fisiopatología de los tumores. Las dos limitaciones más importantes de lo que estamos desarrollando la terapia antitumoral es que básicamente en el cerebro no hay células de tipo dendríticas, que son las que inician las respuestas inmunes, y como mostró María en la charla anterior, el microambiente tumoral es muy inhibitorio. Es decir, el microambiente tumoral inhibe un montón de respuestas, así que a veces uno puede estimular una respuesta inmune, pero cuando las células te llegan al cerebro, el sistema es muy inhibitorio y no pueden funcionar. Una cosa que me olvidé decir acá en la parte del tumor, es que como ven, las células infiltrantes, que están por acá, en este caso en una rata, no las puede sacar el cirujano, pero pensamos que el sistema inmune las va a poder encontrar, y esa es la esperanza que tenemos para que el sistema inmune funcione en estos tumores. Estas son las dos limitaciones que ya lo expliqué. Entonces, ¿cuál es el problema de las respuestas humanas en el sistema inmune? El asunto es que la estructura y la función del sistema inmune es tal que normalmente hay un antígeno que entra al sistema inmune, en este caso la piel, el antígeno es tomado por las células dendríticas, las células dendríticas migran a través de los vasos linfáticos, a los nódulos linfáticos, donde se estimula una respuesta inmune a través de las células T, y las células T luego vuelven y atacan al antígeno, en este caso en la piel. El problema en el cerebro es que al no haber estas células dendríticas, a pesar de que el tumor está creciendo en el cerebro, no puede llevar esos antígenos a los nódulos linfáticos, y entonces no se estimula una respuesta efectora de tipo T citotóxica. Entonces lo que nosotros proponemos, entonces, y Graciela ya lo mostró, María ya lo mostró brevemente en su charla, es reemplazar las células dendríticas en el sistema nervioso, en los casos de tumores, para poder empezar una respuesta inmune de células T. Bueno, entonces, ¿cómo funciona nuestra terapia? La terapia funciona con esencialmente dos vectores adenovirales, uno que expresa la timidina quinaza del virus del herpes simplex tipo 1, que voy a explicar en un segundo qué es lo que hace, y el segundo vector adenoviral que expresa esta citoquina llamada FL3L, en breve, FL3-ligant en inglés. Lo que hace esta citoquina, esta citoquina la inyectamos en la zona peritumoral, en el ensayo humano, se expresa y atrae células dendríticas al tumor. Es decir, lo que hace el FL3-ligant es reclutar a las células dendríticas a la zona tumoral, y de esa manera reconstituir el sistema nervioso en la zona tumoral. El adenovirus expresando la timidina quinaza funciona de la siguiente manera. La timidina quinaza per se no es citotóxica, pero cuando administramos el ganciclovir, el ganciclovir se fosforila por la timidina quinaza y se convierte en una molécula citotóxica siempre y cuando las células se dividan. Y esto va a ser muy importante para comprender algunos de los resultados sorpresivos que obtuvimos en el ensayo clínico. Es decir, que hacen falta tres elementos para que esto pueda efectivamente matar a las células. Uno, que se exprese la timidina quinaza. Dos, que el ganciclovir llegue a las células y pueda ser metabolizado por la timidina quinaza y que las células se dividan. Cuando las células se dividen y están infectadas y les llega el ganciclovir, estas células se mueren y al morirse liberan dos compuestos muy importantes. Liberan antígenos tumorales que van a ser tomados por las células dendríticas y también liberan agonistas del receptor TLR2, como ser el HMGV1, que son moléculas que activan a las células dendríticas. Entonces, en conjunto, el F-3-ligan recluta las células dendríticas, la timidina quinaza con el ganciclovir mata las células en división, las células dendríticas en el cerebro van a tomar los antígenos y van a ser estimuladas por el HMGV1. Una vez que están estimuladas, van a viajar a los nódulos linfáticos, donde van a encontrar a las células T, producir la generación de células T citotóxicas que eventualmente van a volver al tumor y eliminar al tumor. Algunos datos para mostrarles que esto funciona en roedores. Acá tenemos experimentos donde implantamos el tumor y acá se ve la sobrevida de los animales cuando inyectamos el tumor. Con el virus solo de la timidina quinaza, la sobrevida es de menos del 20%. El F-3-ligan solo no tiene absolutamente ningún efecto, pero cuando lo combinamos tenemos sobrevidas de aproximadamente 70%. Quiere decir que la combinación funciona y funciona muy bien y produce una sobrevida de un gran número de animales. Esto es solamente una diapositiva para mostrar que efectivamente la terapia funciona estimulando el sistema inmune. Lo que hacemos acá es un... El ensayo es un poco más complicado y se los muestro aquí arriba. Inyectamos el tumor. Se trata el tumor. El tumor... El tratamiento mata el tumor en un 70% de animales y en los animales que sobreviven, es decir, que sobreviven al tumor, les inyectamos tumor en el lado cerebral contralateral. Y lo que pasa ahí es que como estimulamos una respuesta inmune, cuando inyectamos el tumor en la zona contralateral, el tumor efectivamente se elimina por el sistema inmune. Y esto acá abajo les demuestra que eso es así, porque estos son animales que sobrevivieron al primer tumor, les implantamos donde está la flecha roja un segundo tumor y si no les manipulamos el sistema inmune, todos los animales sobreviven. Si eliminamos lo que ven acá, las células T, CD4 y CD8, todos los animales se mueren, lo que significa que efectivamente estimulamos una respuesta inmune que puede eliminar al segundo tumor. Y esto es muy importante porque como decía María antes, estos tumores siempre vuelven. Si estimulamos una respuesta inmune, esperamos que la respuesta inmune pueda usarse para combatir al tumor que vuelve. Bien, entonces el concepto importante es que estamos tomando un microambiente inhibitorio o frío, que se le llama, y lo convertimos gracias a la timida quinaza y a las células dendríticas en un microambiente inflamatorio o caliente. Y la idea es que esté modificando el microambiente vamos a tener una respuesta inmune terapéutica en los pacientes. ¿Cómo se armó este ensayo? Los pacientes son tumores primarios, es decir, se trata de los pacientes cuando recién tienen una sospecha de glioblastoma, eran pacientes adultos de más de 18 años con un buen estado físico general y que a partir de los ensayos de resonancia, el estudio de resonancia magnética se pudiera eliminar todo el tumor por cirugía. Una vez que el paciente está en cirugía y se hace la biopsia por congelación, si el diagnóstico es glioblastoma, el paciente se lo incluye en el ensayo y se hace la inyección de los dos vectores. Aproximadamente a los tres días se le da el primer ciclo de balaciclovir, que es un equivalente del gangciclovir que se usa en humanos porque tiene mejor penetración al sistema nervioso central. Y una cosa original que hicimos en el ensayo es dar un segundo ciclo de gangciclovir y lo que van a ver ahora es que probablemente deberíamos tratar a los pacientes por tiempos mucho más prolongados con el balaciclovir. Bueno, acá tienen los detalles de cómo se hizo el ensayo y algunas características de los pacientes. El ensayo era un ensayo de fase 1. El tipo de ensayo se llama 3 más 3. El objetivo principal era ver si podemos alcanzar la dosis máxima tolerada. Es decir, hicimos ese ensayo para ver cuál era la dosis máxima que podemos usar en los pacientes sin que sea tóxica para luego llevar esa dosis a ensayos futuros. El objetivo secundario era ver la sobrevida de los pacientes y ver si efectivamente encontrábamos la dosis tóxica en los pacientes. Acá a la derecha tienen los niveles de... la cantidad de virus que se inyectaba en cada uno de los grupos de pacientes. Los pacientes terminamos teniendo seis grupos de pacientes con tres pacientes en cada grupo. Estos son más detalles de las características de los pacientes. Como ven, la edad media era de 64 años, así que efectivamente eran todos pacientes adultos. No teníamos... No hay nada realmente demasiado especial, más o menos un poco menos de la mitad eran mujeres, el resto eran hombres. Y no... Una cosa que sí es importante es lo que figura acá. Como les mostró María y Felipe antes, los tumores que tienen la mutación en la enzima IDH1 son tumores, entre comillas, más benignos. Y en nuestro ensayo realmente no había ningún paciente con un tumor de la mutación IDH1, así que eran todos los tumores más malignos. Acá abajo, esto es importante, más o menos el 80% de los tumores eran glioblastoma, tres eran gliosarcoma, que es una variante, el glioblastoma, que es todavía más agresivo que el glioblastoma. Y un paciente tenía un tumor de pendimoma anaplástico, que en realidad es un tumor que se da más en pacientes jóvenes, pero aparece como tumor glial de alto grado en la histología congelada, así que se terminó incluyéndose. Estas son todas las características de los pacientes. Acá quiero recalcar que los pacientes todos tenían el KPS, el estado general del paciente, estaban en muy buen estado. La cirugía no en todos, el GTR significa resección completa del tumor, near GTR significa casi resección completa. Entonces, casi todos los pacientes tuvieron resección completa, que es importante, porque está demostrado que cuanto mayor es la resección, mayor es la sobrevida. Pero casi todos tenían resección completa. Y la otra cosa importante para analizar los resultados, cuando el tumor vuelve, muchas veces se lo vuelve a operar al paciente. Y como ven aquí, básicamente los casilleros que están llenos acá, significa que el paciente se volvió a reoperar en la cirugía 1, es la cirugía primaria. En este paciente acá se reoperó una segunda y una tercera vez y tuvimos la posibilidad de conseguir tejidos de estos pacientes. De los 18 pacientes, hubo 8 pacientes que fueron operados dos veces. Entonces, esto muestra el nivel de los anticuerpos circulantes que efectivamente aumentan a las dos semanas de haber sido tratados. Y esto es interesante porque nos dice que aún si estamos inyectando en el cerebro, hay una activación del sistema inmune sistémico y aumenta el nivel de anticuerpos circulantes. No hubo toxicidades que limitaran el tratamiento, por lo cual no se alcanzó la dosis máxima tolerada, lo que significa que la cantidad más alta de virus que administramos, que es 1 por 10 a la 11 de partículas virales de cada uno de los virus, son las dosis que vamos a usar en los ensayos futuros. Acá ven la sobrevida de los pacientes. Fue aproximadamente de 21 meses, que está muy bien cuando se compara con estándares históricos, que es mucho más bajo. Y lo que ven aquí abajo es la progresión de cada uno de los pacientes. Lo más interesante aquí es lo que ven que hay tres pacientes que sobrevivieron más de tres años y un paciente, que es este, el paciente número 16, que ya sobrevivió más de cinco años. Así que estamos muy entusiasmados con estos resultados. ¿Logramos cambiar el microambiente? Nosotros pensamos que sí. Lo que ven aquí es la inmune estoquímica para células T. Aquí están tenidas con inmunoperoxidasa. Estas son las células CD3 positivas. Y ven que todas las células marrones son linfocitos. Y cuando miramos en estos ocho pacientes que tuvieron por lo menos dos cirugías, vemos que hay un aumento estadísticamente significativo en el número de células T marcadas por CD3 y en el número de células T efectoras y citotóxicas marcadas con CD8. Así que aumenta el número de células inmunes, que es parte de lo que pensamos que es modificar el microambiente tumoral. Aquí es un ensayo mucho más delicado del microambiente tumoral. Esto es inmune estoquímica que se llama Multiplex, donde se estudian hasta 23 antígenos simultáneamente. Y básicamente lo que ven aquí, este es el tumor primario, marcado con, en este caso, 12 antígenos diferentes y luego el tumor recurrente. Y ven que la parte roja está muy disminuida aquí y eso nos dice que la interacción de las células ha cambiado mucho en el tumor recurrente con respecto al tumor primario, que probablemente estemos modificando el microambiente para hacerlo más antitumoral. Y aquí lo que ven es, tenemos un aumento, no solo con este otro método, también tenemos un aumento de las células CD8 generales y las células CD8 citotóxicas, pero más importante es aquí abajo a la derecha, donde tenemos un aumento de células dendríticas en el cerebro en los humanos, que es lo que habíamos demostrado antes, que sucedía en los modelos animales. Ahora tenemos evidencia que también en humanos hay un aumento de las células dendríticas. Y aquí viene una de las cosas más sorpresivas que tuvimos. Uno, podemos medir un aumento en la cantidad de FLIT3 ligand, está inyectado en el cerebro y a las dos semanas volvemos a tomar una muestra de suero del paciente y vemos que el FLIT3 ligand circulante aumenta, quiere decir que este virus está funcionando en humanos. Y lo que fue todavía más sorprendente es que cuando tenemos las muestras con anticuerpos contra la timidina quinaza, vemos la presencia de timidina quinaza, en este caso en neuronas y en este caso en un montón de células. Lo que ven, la timidina quinaza está marcada en rojo aquí por inmunofluorescencia y en este caso es un paciente donde vemos la excepción de timidina quinaza en los 17 meses. Y acá viene la cosa realmente muy sorpresiva. Lo que les muestro acá es lo que les decía antes, el tumor, este es el tumor inicial. El tumor inicial lo extrae el cirujano. Primero, nosotros inyectamos dos vectores adenovirales en las paredes. Estas son las paredes del tumor resecado. Y luego esperamos que se exprese la timidina quinaza y el FLIT3 ligand. Yo les demostré ahora que se expresan los dos tumores. Y lo interesante es que luego le damos el balaciclovir. Pero el balaciclovir solo va a matar células infectadas que se estén dividiendo. Células que estén infectadas con la timidina quinaza se expongan al balaciclovir, pero no se dividan, van a seguir expresando el transgen, que es lo que ven acá, pero no se van a morir. ¿Y por qué no se mueren? Y porque quizás no les estamos dando el balaciclovir al mismo tiempo que las células se dividan. Y lo que vamos a postular en los ensayos futuros es que se administre el balaciclovir por mucho más tiempo, porque demostramos, acá les estoy mostrando 17 meses, no les muestro los datos de casi dos años y medio, quiere decir que la timidina quinaza queda expresándose en la región peritumoral y demostramos por doble marcación que muchas de estas células que expresan la timidina quinaza son efectivamente células tumorales. Es decir, que si se las expone al balaciclovir, quizás a los seis meses de la inyección inicial, quizás podamos matar a más células que lo que pudimos matar en este momento. Esto es simplemente para mostrarles, nosotros teníamos muestras de dos cirugías sucesivas en ocho pacientes y en cinco pacientes, cada línea acá es un paciente diferente, tuvimos, pudimos reconocer la expresión de timidina quinaza hasta los dos años y medio. Así que acá todo lo que ven en rojo es expresión de timidina quinaza a varios plazos luego de la inyección. En conclusión, fue un trial que fue el primero en humanos que usó dos vectores y fue el primero que usó el Fit3-Ligand junto con el virus que expresa la timidina quinaza. No llegamos a la dosis tolerada máxima, quiere decir que la inyección fue tolerada bien por los pacientes, la sobrevida es prometedora y los datos más sorpresivos que encontramos de la evidencia histológica de que efectivamente estamos cambiando el el microambiente tumoral y que encontramos la expresión a largo plazo de la timidina quinaza y que proponemos que extender la administración del baraciclo B. ¿A dónde estamos yendo próximamente? Estamos yendo a los ensayos en niños de los cuales habló María y estamos también planeando con varios colaboradores extender estos ensayos a otros en otros pacientes adultos. Estas son las muchas gracias por supuesto a los pacientes y las familias y lo que ven acá es los colaboradores esto es probablemente un 10% de toda la gente que participó en el ensayo quiero agradecer especialmente a la gente de nuestro laboratorio Marilu Varela Faisal Molly y Andrea Comba que participaron en los análisis de la longevidad del virus de la timidia quinaza y acá están varios de los cirujanos y otra gente que participó en un ensayo y realmente es hace falta una gran cantidad de gente que trabaje juntos para lograr que se haga un ensayo de este tipo así que eso es todo y voy a parar el Maru de este tipo de gente que participó en un ensayo de este tipo de gente que participó en un ensayo Gracias por ver el video.